¡Hey! ¿Se acuerdan de Tropical Swing Display? Bueno, aquí está, de nuevo en acción Tropical Swing Display Tropical Swing Display De nuevo en acción Con DJ José Espina Y porque seguimos de fiesta ¡Eso! Y a seguir bailando Junto al festival de nuestra música ecuatoriana Allá en Nueva York Con la voz de una reina ¡Adrianita Panta! Siento un gran placer cuando te miro Siento ansiedad cuando te pienso Siento un gran placer cuando te miro Siento ansiedad cuando te pienso Y no puedo más Siento un gran placer cuando te miro Y para que lo goce Toda mi linda gente Allá en San Juan te manda ¡Montecristi! ¡Montecristi! ¡Los Bajos! ¡Manaví! Topical Swing Topical Swing Topical Swing Desesperadamente corrí al encuentro de la muerte No quise más vivir al saber de tu traición No quise más vivir al saber de tu traición Mi corazón te di para vivir a tu lado Y sin embargo tú a mis espaldas me engañabas Y sin embargo tú a mis espaldas me engañabas Te amé, te amé, te amé hasta la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú a mis espaldas me engañabas Te amé, te amé, te amé hasta la vida vi por ti Y tú, y tú, y tú a mis espaldas me engañabas Oye Germancho, cómo duele el saber que te traicionan a tus espaldas Yo no tengo la culpa de haberte querido tanto Yo no tengo la culpa de haberte amado tanto Sin pensar que de mí tú ya te habías olvidado Solo fui yo de ti, mi corazón has destrozado Yo no tengo la culpa de mí tú ya te habías olvidado Todas mienten ñaño Todas Yo no merezco estar así Yo no merezco estar sin ti Yo, yo que te di todo mi amor Yo, yo que te di mi corazón Tú me engañaste Te aprovechaste Tú me engañaste Te aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Y me engañaste a mi corazón Tú no mereces perdón Marlon v inconvenient La voz de una reina ¡Eso! Puedo meter el peor de todos mis errores Perdonarte una infidelidad ¿Quién decía el viejo dicho? El que la hace una vez La repite otra vez Me dejé un conto de todito a todo el mundo Quien me hablaba, me hablaba mal de ti Tenían razón Que eres lo peor Y hoy me entero de todita tu traición Me estás matando Me vendiste un conto de hadas Puro amor, puro amor Que lo maldigo sin piedad Ya estás con otra Ya estás con otra Y les deseo lo peor Si supieras cuánto yo temré Si supieras cuánto te entregué Si supieras que tú eras el rey de mi corazón Eres lo peor Oye papito lo es Porque mi único error Fue amarlo Fue quererlo Pero aquí se acabó Aquí se terminó todo Sírvanme un vaso lleno Que no sé 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 DJ José Espinano Con tu disco móvil Tropical Swing Display Tropical Swing Display Y te arrepentirás Por haberme dejado vivo Sentimiento y dulzura Lupita Javi Fundó a la Profe Studios Y Perco Fonsi Oh Hola Donde están esas promesas, que decías que me amabas Yo te quise, te adoraba, pensando que me amabas Donde están tus juramentos, que nunca me dejarías Mira como tú me pagas, con desprecios y traiciones No me busques, no me llames, porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste, acabando con mi vida No me busques, no me llames, porque tú nunca me amaste Te burlaste y jugaste, acabando con mi vida Villa y José Espinal Vivo recordándote, esperando que regreses En la soledad de mi habitación, le pido a mi Dios que te guarde Mi amor, vuelve ya, mis rosales se han secado ya Ya el sol, dejo de brillar Mi amor, vuelve ya, mis rosales se han secado ya Ya el sol, dejo de brillar Ya el sol, dejo de brillar Mi amor, siempre estarás en mi mente Pronto volveré DJ José Espinal Con tu display tropical swing Estoy aquí para hablarte De las cosas que ya escuché de ti Mírame a los ojos Y sé franco y dime solo la verdad Cuéntame el porqué Te ocultaste una parte de tu vida Si tal vez, tú pensaste Que por ello, yo no me iba a enamorar No mi amor, no es así El pasado no me importa Y tú lo sabes Lo que cuenta Es el presente Y que me ames Hasta el fin de nuestros días No mi amor, no es así El pasado no me importa Y tú lo sabes Lo que cuenta Es el presente Y que me ames Y que me ames Hasta el fin de nuestros días No mi amor, no es así No mi amor, no es así El pasado no me importa Y tú lo sabes Lo que cuenta Es el presente Y que me ames Hasta el fin de nuestros días Oh, 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 oh Mi querido Señorita Si estoy llorando, es por ti Si estoy sufriendo, es por ti Si estoy llorando, es por ti Amor medioso No te quise herir Amor medioso No te quise herir Ven, ven, ven Que no puedo vivir sin ti Que no puedo seguir así Que no puedo estar sin ti Solo siento amor Que no puedo vivir sin ti Que no puedo seguir así Que no puedo estar sin ti Solo siento amor Porque en mi mente y en mi corazón Todo es racista Todo está presente Y yo no quiero estar sola Sola sin tu amor Sola sin tu amor Edison Studio Darío Galán Mirando el sonido El DJ que se mezcla de verdad Que crean y se la crean DJ y voz espinal Mi pobre corazón Que tu vio fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Ni un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciega de pasión no vi Y escondí a tu piel Y escondí a tu piel El amargo de ser Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber No quieres saber Es que no es más Si me ven borracho, es que estoy tomando, es que estoy tomando por una traición Sirvan tragos, robelés, que quiero en el fondo Ahogar la cobarde, evadir traición Y aunque aquí en mi alma, sangra una herida De la más injusta, de la más injusta, perpide a mi amor Y aunque aquí en mi alma, sangra una herida De la más injusta, de la más injusta, perpide a mi amor Entre copa y copa, si aún da más mi pena Entre copa y copa, siento más mi dolor Y entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, en vez de olvidarla, la querían más Y entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, en vez de olvidarla, la querían más Y 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 entre más bebía, la querían más Y entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, en vez de olvidarla, la querían más Y entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, en vez de olvidarla, la querían más